¿Qué pasa, gente? A ver, sí, a ver, cuenta la leyenda que a veces me tumbo, me siento un rato. Hoy es mi día de descanso, ¿vale? Es domingo, que el vídeo va a empezar, pero vamos a hablar del día sábado, entonces, os cuento antes que nada. Este es el día posterior al vídeo que vais a ver realmente, al día en mi dieta que vais a ver. El problema es el siguiente, cuando quise pasar de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta, archivos, pues se ve que no se copiaron todos, entonces, los que ya se supone que estaban copiados los borré, borré, los borré, y claro, pues eso se han perdido. Entonces, todo lo que es la parte del desayuno, que además os daba consejos y demás, ya lo daré en otro vídeo. Joder, me da el coraje porque me lo había currado, me lo había currado, nunca me curro últimamente los vídeos, y este sí que me lo había currado mucho. Entonces, bueno, se ha perdido también todo el camino al gimnasio, que os he contado algo, que os cuento, y también la vuelta al gimnasio, que bueno, a ver, os comento. El desayuno, os lo dejo por aquí, ¿vale? Y aquí en mi carona, pues os dejo las cantidades y demás, que han sido del desayuno. Y bueno, a ver, resulta que... Joder, vaya muerte el cerebro que tengo encima. Vale, resulta que, bueno, tocaba sacar una progresión en la que fallé en su momento, ¿vale? O sea, no sé si recordáis, esa 5x5x100kg, esa sentadilla, y hoy de nuevo, hoy digo en este vídeo, vais a ver que me enfrento a ese peso. Entonces, iba como con muchas ganas, iba nervioso, iba acojonado a la vez, y no sé, iba súper enfocado, iba súper concentrado, con muchísimas ganas de darlo todo. Y a ver si esta vez, pues salía, ¿no? Después de la... del fallo de la otra vez, del estancamiento que se produjo en esa progresión. Y entonces iba con muchas ganas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió en el entrenamiento? Pues pasa lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces salí súper contento, tan contento. A mitad de la sesión incluso me grabé allí. También estuve grabando con Oscar, con Paquito, bueno, los colegas allí del gimnasio. Oscar de TotalTinderTV, no sé si le conoceréis, seguidle en Instagram, su canal de YouTube y demás. Y bueno, eso, no sé, un vídeo un poco diferente, ¿no? Entonces, luego, ¿verdad? Entonces, luego a la vuelta, el post-entreno fue, por cierto, 40 gramos de proteína de concentrado de suero de leche, sabor vainilla y miel, con 5 gramos de cocaína, que tiene amulohidrato, que tiene amulohidrato, batidaco, ya sabéis, y ya luego el resto de comida sí que están bien, porque no me dio tiempo a merendar, entonces va a ser lo que vais a ver. Y, claro, de vuelta al gimnasio, pues, básicamente empecé a dejar sensaciones, ¿no? Es decir, estaba como en éxtasis, ¿no? En una nube, necesitaba una hora y media para resetearme, de hecho me vais a haber hecho mierda, reventado además la fatiga semanal y demás. Pero estaba muy contento, joder, porque la había sacado, ¿no? Entonces tenía una satisfacción brutal encima, tenía una satisfacción, un orgullo, porque no es que sea una marca de la hostia, ¿no? De hecho, no, pero joder, no hay que compararse con los demás, sino comparar el propio progreso con uno mismo, o sea, se trata de superarse a uno mismo. Y por eso mismo iba con esa satisfacción, por el hecho de ver cómo si trabajas acabas mejorando y acabas consiguiendo eso que a lo mejor en su vida no puedes conseguir. Entonces iba súper contento. Y, nada, básicamente os daba mis impresiones y justo después de eso, pues, empiezo a daros las gracias y demás y ya pues lo entronco directamente con eso. No sé ni antes deciros que doy por finalizada mi fase de volumen. Ya hay lorzita, son 11 kilos más en 9 meses de volumen, así que, nada, vamos a ver qué ocurre. Esta semana empezaremos a bajar calorías a partir de mañana y ya os contaré cómo va todo durante el proceso. Así que, nada, os dejo en mitad de esa reflexión, ahí en pleno éxtasis y os dejo con el vídeo. Espero que os guste y... y ya está. Y sobre todo, gracias. Gracias a todos por el apoyo, tanto aquí como en Instagram, que voy subiendo siempre los entrenamientos a diario. Así que, bueno, ahí tenéis una razón por si queréis seguirme. Y, en serio, o sea, no me queda nada más que decir. O sea, gracias a todos por el apoyo porque la verdad es que sois una parte fundamental en todo esto, ¿no? En el camino a nivel motivacional, me ayudáis muchísimo y habría sido posible, diría que sin vosotros no sería posible, pero lo es. Pero ayudáis, y mucho. Y es... se hace todo mucho más sencillo y muchísimo más fácil. Entonces, eso, eternamente agradecido por vuestro apoyo constante y... cago en la puta, que va por vosotros. Y bueno, sobre todo, y lo que yo considero interesante o sacar en clave de todo esto, es que esta situación es extrapolable a la vida, ¿no? Tiene transferencias sobre la vida. Y realmente es así, porque la vida se nos presenta situaciones muy similares. Es decir, situaciones en las que vas a fracasar en algo, o no vas a poder conseguir lo que tienes previsto para X día. Y habrá quien te diga que no vas a ser capaz de conseguirlo. Habrá quien te intente hacer ver que es imposible. Habrá quien te intente hacer ver que no puedes lograrlo, que hay cosas que son imposibles. Pero... ¿qué hay que hacer en ese tipo de situaciones? Confiar. Creer. Y trabajar. Y ya está. No hay más. No hay fórmulas mágicas que te rebote todo lo malo que te digan. Cuando te digan que no eres capaz de conseguir algo, que no... o que no eres nada, que no eres nadie. Creer. Creer en ti mismo. Y confiar. Creer que se puede hacer. Y que eres capaz. Eso es lo primero, porque aquí es donde empieza todo. Y luego, sobre todo, tener un buen plan de ataque. Trabajar. No hay nada más. No hay nada más en la vida. No hay nada más. Existe el talento. Existen las oportunidades. Existe la suerte. Pero si no hay trabajo detrás, poco se va a conseguir. Puedes tener suerte, sí. Pero hay que buscar esa suerte. Nada te regalan en la vida. Puedes tener oportunidades, sí. Pero tienes que buscar esas oportunidades. Puedes tener talento, sí. Pero si no trabajas, ese talento no puedes explotarlo. Entonces, todo se resume al final a lo mismo. Si quieres conseguir algo, que te rebote lo que te digan. Que si se puede, que no se puede. Trabaja para conseguirlo. Déjate los cojones y la piel. Y si no puedes una vez, no te rindas. No te creas que es un fracaso. Levántate y vuelve a intentarlo. Hasta que lo consigas. Porque al final, todo se consigue. Con trabajo y esfuerzo y dedicación, al final, todo llega. Tarde o temprano. Y si no llega aquello que quieres conseguir, vas a estar en un sitio mejor que en el que estás ahora. Así que levanta el puto culo y pon la carne en el asador por conseguir tus objetivos. Porque si no llegan, al menos, vas a conseguir estar en una situación mucho más privilegiada de la que estás ahora. Es muy fácil desquejarse y decir, hay que ver lo que tiene este, hay que ver lo que tiene aquel. Sí. Pues a lo mejor han trabajado, cosa que tú no has hecho. Así que vamos a dejar de quejarnos y vamos a trabajar por nuestros objetivos. Misión del día. Misión de la semana. Del mes. De lo que queráis. Pero trabajemos. Y trabajemos todos juntos. Que para eso está paseando. Para hacer piña, joder. Vamos a tope, hostias. Bueno, 200 gramos de arroz. Voy a comer hoy. Y para quien no se lo crea, pues... Porque hay gente que dice, hay 200. En serio, ¿qué gano yo engañando a la gente? En serio. Super borde yo, ¿no? A ver. Me estoy desmadrando últimamente aquí en el canal. Está 200, ¿vale? 200 es uno. Oh, cuidado. Ese gramo de más va a tapar. Esa va a ser la comida de hoy. Bueno, al final he decidido que arroz nada. Que se me ha quemado el microondas y... Y ha sido una putada. A ver si sobrevive porque no sé qué cojones le ha pasado. Entonces, bueno, pues solo una gelatinilla y ya está. Luego se compensará en calorías y punto. 100 gramos de gelatinilla que le había sacado. Así que ya me la como y a tomar por culo. Y ya luego le damos caña. 100 gramos de gelatina, la y sabor... Granja, sin azúcares. Que ya sabéis que ha sido altúnico. Por eso me cuesta. Y ya está. Ya luego aprovecharé que he sacado el pavo y demás y... Y ya veré qué hago con él. Oh. Un plato salvaje apareció. De 40 por 25... 40 por 25 centímetros. Va. Se ha ponido trasmarcada la... Yo qué sé. Me apetecía hacer la tontería. Ya está. 300 gramos de calabacín con sal marina. 200 gramos de arroz integral. Con sal marina al curry. Al falso curry. Con cúrcuma y pimienta negra. 150 de pechuga de pavo. Con sal marina, cebolla molida y pimentón picante. Y 60 gramos de ketchup light. Magnífico, antiinflamatorio la cúrcuma. Ya os he hablado de los antiinflamatorios naturales en un vídeo. Tenéis enlace en la descripción de este vídeo hablando sobre ellos. Y en el caso de la cúrcuma sí que os doy un consejo. No cozáis el arroz con la cúrcuma o el agua con la cúrcuma, ¿vale? Porque más o menos lo que interesa realmente de la cúrcuma, el principio que tiene antiinflamatorio son los curcuminoides. ¿Vale? Exactamente 20-30 minutos incluso de cocción, 15 también podría ser, se pierden un 70-80% de los curcuminoides, ¿vale? Que es el principio activo que buscamos realmente a nivel antiinflamatorio y que nos ofrecen los verdaderos beneficios de la cúrcuma. Entonces, mejor evitar eso, ¿vale? Lo echáis directamente, o sea, yo le he echado, o sea, he hervido el arroz, lo he echado al fallísimo ahí la cúrcuma, como dos o tres cucharas, no sé, una montaña de cúrcuma, ¿no? Y pimienta negra que no necesita para, necesita de la biopirina para que realmente se absorban los curcuminoides, ¿vale? Entonces eso, haces esa mezcla y ya está, y todo correcto. Y la mezcláis todos y... ¿Veis cómo se queda ahí bien integrado? Y ya está, sencillo, ¿vale? Simplemente el orden de los factores, en este caso sí altera el producto. ¡Buah, qué chulo light! Vamos a comer, que hoy no merendamos, así que una buena comida y con esto tiramos hasta la cena. De hecho, la cúrcuma tiene un sinfín de propiedades maravillosas que van más allá del poder antiinflamatorio que contiene. Entonces, bueno, os dejo aquí en la caja de la descripción, hay muchísima información en Google. Entonces, os dejo alguna que encuentre así que vea competente y que sea asequible a nivel de conocimientos para un público estándar, o consumidor estándar, para todo el mundo, y eso, sí, o sea, esa es una idea de los beneficios que tiene, ¿no? La cúrcuma. ¿Y qué más? Ah, un gramo de maestras inmesible, que no lo he dicho, que nunca lo veis, pero siempre me lo tomo, siempre, de verdad. Ah, y bueno, os he olvidado, lo que se ha cocido el arroz, mirad lo que me he dejado preparado para esta noche. Masa de pizza, motherfucker. Veréis cómo crece luego el bicho. Me he hecho una masa de pizza para cenar hoy, pero me da que no ha crecido. Ah, hay que cerrar el olor, no. Bueno, vamos a comprobar a ver si ha crecido, pero me da a mí que no ha crecido, no sé por qué. ¿No jodas? Ah, bueno, no, un pelín, no ha crecido apenas. ¿Tú ahora qué haces? Toma, en directo, maltrato animal. No, 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 déjate que ya, ya tengo bastante el otro día con lo que me quito. A ver, os cuento, ingredientes de la pizza, ¿no? La masa lleva 150 de harina de trigo, ¿qué más? 20 de harina de maíz amarillo, 100 mililitros de agua, con 6 gramos de lavadura fresca, de panadero, 3 gramos de sal marina, 5 gramos de aceite de oliva virgen extra y poco más. Eso para la masa. Luego de topis le voy a poner 150 de tomate triturado, orégano también lo voy a poner, voy a poner 30 de cebolla que ha pesado, 60 de tenera picada al 100% con un poquito de sal marina y 80 gramos de queso rallado, queso rallado versión full. Pues valen, en total, 4 quesos, eh, mozzarella, cheddar, samsoy y elemental macros, pues ya veis, eh, joder, si es si enfoca un día de estos, ¿sabéis? A ver, esos son dos macros. Vale, queso versión full, nada de light, ni nada. Que, que dan calorías, entonces hay que consumir. Y la masa, pues nada, vamos a amasarla y os enseño cómo queda. El buchillo es que es grande, o sea, es grande, es, es grande. Así que nada, ahora lo que se hace es que se ponen los bordes así y, bueno, coño, que os enseño directamente. Vale, y ahora se le da un buen tratamiento. Primero le ponemos el papel de abajo y ya me aseguro de que se afiancien, joder, a ver si enfoca. Que se queden bien, bueno, no quiero enfocar, se queden bien pegaditos. Bueno, no quiero enfocar, pues ya es eso que enfoca otro día. Sellamos bien, se puede sellar mucho mejor, pero bueno, tampoco me voy a poner muy tiquismiquis hoy, la verdad. Y de esa forma, pues quedan los broses, los broses, gruesitos, los bordes gruesitos, eso es. Y aquí en lo que se hace la pizza, pues unas verduritas al leque, 200 gramos de salteado de verduras, brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, ¿qué más? Pimiento rojo y zanahoria. Y ya por último, para completar así la prote, pues nada, un huevecillo a la plancha, con eso que ves ahí, que es sal marina. Y ya está, es sencillo. Y la pizza, pues, por ahí anda. No sé, uy, 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 madre mía. Y nada, queda tal que así. La pizza ha salido tan grande que no cabe ni en el plato gigante. O sea, este plato es un plato extra grande, no es como aquel que es un plato normal, este es un plato grande. O sea, el giganto plato que utilizaba, aunque ahora utilizo la giganto bandeja. O sea, grande. También, o sea, se podría haber hecho de otra forma, o sea, hacerla más pequeña, más gruesa, y se queda el queso incluso más condensado, pero, no sé, prefería hacerla así, más finita, y eso más grande. Un poco grande, más grande de la cuenta. Pero bueno, voy a cortarla y os enseño cómo queda. Pero si da pena cortarla, coño. Mirad qué pinta. Brutality. Cómo se nota que soy pixero, ¿eh? Cómo se nota que soy pixero, sí señor. Luego la plancha sale tan bien, ese tan loco que mirad, así, tal cual. Easy man. Y apañado. Un poquito de salsa picante sin calorías, la valentina de Carrefour. Y ya está. Easy, acompañante. Y luego la pizza. Así que, y un gramo de melatonin, que nunca lo veis, pero sí, en el primer otro. Bueno, ha cenado hoy, por cierto, ¿verdad? Unas 1200 y pico calorías, o así, ahí. ¿De verdad pensabais que no iba a hacerlo? Claro que sí. Claro. Yeah, buddy. Una croqueta a la bola de pelo. Y le hacemos la ruleta rusa. La ruleta rusa. La ruleta rusa. Y le encanta que le haga la ruleta rusa, ¿eh? De las que la panfa. Y bueno, aquí la última del día. Van aquí 150 de kiwi, que no es que sea diferente, simplemente que esté más maduro y el otro menos. 150 de kiwi. Buah, brutal. El cítrico con más vitamina C. Y no solo eso. Sino que además es uno de los cinco alimentos con más vitamina C de todos. Y aquí la magna obra de arte que he hecho. O sea, me da ganas elegir. Entre una gatilla de esas caseras que suele hacer una madre, ¿no? Con azúcar y todo eso. Y entre esto y eso. Y os juro que me quedo con esto. O sea, esto está brutal. No, lo siguiente. Y no lo he probado todavía, pero lo probé la semana pasada y por eso lo he repetido. Imaginaos, no sé, una especie de latilla. Porque sabe vainilla. Lleva 70... Son unas gachas de avena. Sabor vainilla-miel. Con 70 gramos de copos de avena. 150 mililitros de claves de huevo. Agua stevia. 15 gramos de proteína de concentrado de suero de leche. Sabor vainilla-miel. ¿Y qué más? Y de topping, pues, lo que ves, ¿no? Un poco de canela. 20 gramos de copos de maíz tostado sin azúcar. Y 2 gramos... 2 gramos. 2 galletas María, que en teoría son 12 gramos, ¿no? Así, gramos por galleta no espeso. Sin azúcar, eso. Alguien me pregunta, no soy una joya nutricional, pero... Son formas fáciles de meter calorías y me quedan muchas calorías todavía. Así como... Pues venga, sencillo. Los macros los tenéis así por aquí, para ver si lo veis. Y lo interesante realmente es que veáis los ingredientes. ¿Vale? Que eso es lo verdaderamente importante. No cuadrar macros. Comida real. O sea, cuadrar macros, pero de comida real. Porque al fin y al cabo, sin azúcar, sí, pero es harina refinada. Edulcorante en su gran mayoría, total. Bueno, no te ponen total, pero supongamos que sea un 40... No, 40, ¿qué cojones? Un 30% así de edulcorante, maltitol, que además los poliércoles lo que hacen es atentar contra la flora intestinal, básicamente. Y el aceite vegetal bueno es de girasol, que el girasol es una mierda, hablando claro y pronto y mal. Pero por lo menos es alto oleico, ¿vale? Que, bueno, tampoco está del todo mal. Y ya está. Y bueno, los sulfitos tampoco son muy recomendables. Entonces, interfieren sobre la absorción de la vitamina B, producen cefaleas, en fin. No es lo mejor, ¿no? No lo más interesante es comida procesada al fin y al cabo. Pero bueno, son un par de galletitas y ya está. Joder, es que me cuesta llegar a las calorías hoy, ¿sí no? Y punto y pelota, básicamente, son flexibles, es lo que hay. Es como una especie de mezcla entre, no sé, natillas y arroz o leche a la vez. No sé, está que te cagas, en serio. Si lo podéis probar, pues probadlo. Y las galletitas, es que le dan todo el tope ese, está todo perfecto. Le va a echar sirope de caramelos en calorías de ese de Golden Farms, pero es que no le hace falta, en serio os lo digo. Está brutal. Mirad, 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 qué porno. Uy, mocita. Uy, mamacita, mamacita, mamacita. Brutal, en serio os lo digo. Cojonudamente, cojonudo. Y bueno, después de este momento de footporn, ha sido un día jodidísimo a nivel de duro, ¿no? Muy bien, agradecido y todo lo demás. Pero joder, estoy reventado, o sea, una cosa no quita la otra. Entonces, nada, no sé, ya el vídeo salado demasiado. Así que nada, que si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, suscríbete y lo que te da gana. Que muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, recordad, pelead por vuestros sueños siempre. Echadle un par de cojones, que todo llega si se lucha por ello y... A tope, corteas.